Gracias amigos de San Juan TV por permitirnos nuevamente entrar hasta sus hogares a través de estos medios. El día de hoy quiero hablar de lo que son las artes plásticas, que si ya las habíamos mencionado, pues es bueno volver a recordar esa parte en la que los niños pueden expresarse, en la que los jóvenes pueden hablar, en la que los adultos pueden mostrar un tipo de lenguaje diferente al que coloquialmente tenemos como lo es el habla. Las artes plásticas tienen la característica y cualidad de que forman una manera de expresión tridimensional donde podemos observar distintas maneras, distintas formas de cómo expresarse y donde el artista va creando relieve a relieve, paso a paso, todo este tipo de expresiones. Con ello, quiero invitarlos a que ustedes puedan observar las distintas expresiones que se dan en San Juan de los Lagos. Ahora, que unas francesas vinieron a San Juan a hablar sobre los exvotos precisamente que existen en Catedral Basílica, donde hay grandes obras pictóricas, donde existen muchos de estos regalos que se le han hecho a la Virgen de manera artística, en la forma en la que cada uno de ellos ha querido expresarse. Encontramos desde muy bellos hasta aquellos que tal vez aún faltos de técnica, lo hacen con mucho amor y cariño y se manifiestan y expresan para decir por siempre que han recibido ese favor. ¿Cuántas esculturas hemos visto en San Juan de los Lagos sin prestarles tanta atención o algunas veces incluso hemos caminado al lado de ellas y el día de hoy les preguntan cuántas esculturas hay en nuestra ciudad y podemos decir no hay ninguna, tal vez no hay nada. Y sin embargo, ahí están, sí existen estas expresiones, las podemos ver en el bulevar, las podemos ver en la plaza. En estos momentos, aunque se movieron hacia un lado, pues los teníamos en el jardín del hospital y así hemos estado viendo distintas formas y modos que incluso en algunos hoteles han trabajado con la cantera que San Juan de los Lagos tiene, muy bonita cantera, que es con lo que se construye Catedral Basílica. Y de esa forma, cada uno va expresando y mostrando el gran arte plástico que hay en San Juan de los Lagos. Aquí en la Casa de la Cultura podemos invitarlos a que participen a través de talleres como el de plastilina, cartonería o pintura, donde también están los inicios de todo esto porque tal vez pensamos, yo no sé cómo crear un grado más avanzado, pues bueno, desde niños pueden comenzar a trabajar con las plastilinas, les va a llamar la atención las formas, los modos y eso va a desarrollar un poquito más su mente, pero además van a comenzar a tratar de expresar a través de volúmenes esa parte que quieren decir. También pueden trabajar con lo que es el dibujo y próximamente también pintura para niños para que no tengan que trabajar con algunos aditamentos que pudieran ser tóxicos ya siendo adolescente o adulto, pero también estas clases de dibujo te ayudan a comenzar a conocer qué son los trazos, cuáles son las formas, cuáles son los modos en los que mejor te puedes expresar para que en el momento en el que llegues al área de pintura ya puedas crecer un poquito mejor, ya puedas desarrollarte de una mejor manera, puedas comenzar más bien a conocer colores y la forma en la que puedes crear los mismos para expresarte y poder dar esto. Entonces tenemos esa cuestión de que podemos a través de este lenguaje también expresarnos y manifestar cada uno de esos detallados que hemos observado en algunas otras esculturas que nos llegan a sorprender, ver esas grandes obras en las que las venas, en las que la forma de la oreja, en la que un velo parece que realmente se encuentra por encima de un brazo y está transparentándolo y que todo esto ha sido creado por un artista que ha tratado de expresar y desarrollar esta habilidad que poco a poco fue construyendo. Todos tenemos esa parte artística y nosotros solo debemos de atrevernos a hacerlo. Escuchaba el otro día que decía alguien, tu hijo no ha aprendido a los cinco años un idioma, no ha aprendido a tocar la guitarra, no sabe cómo tocar el piano, no ha sabido realizar buenos trazos. ¿Cuál es el problema de tu hijo? Pues el problema eres tú que no lo has querido enseñar. Si tú no te atreves a enseñarlo, porque algunas veces nosotros creemos que como nunca aprendimos a hacer eso, tampoco vamos a poder enseñar a nuestros hijos a hacerlos, pero es un buen momento para que tanto padres como hijos puedan comenzar poco a poco a aprender, pues nunca es tarde para realizarlo. Hemos visto personas de la tercera edad que comienzan a esa edad a expresarse a través de la pintura cuando jamás en su vida lo habían desarrollado. Hemos visto gente que como músicos han crecido y se han desarrollado ya adultos, no necesitaron la juventud ni la infancia, solo necesitaron las ganas, las ganas de hacerlo. Por ello los invito a que participen con sus hijos y se atrevan a llevarlos a esta forma de expresión, a este vocabulario tan bonito como son las artes plásticas, que podemos en algún momento motivarlos con las distintas obras que se encuentran en nuestra ciudad, que sabemos que se expresan tanto en el área de pintura, escultura, como todas esas otras formas que hay dentro de las propias artes plásticas de la ciudad. Así que tienes una oportunidad para crecer tú, crecer tus hijos y poder desarrollar esa parte espiritual que tanto necesita el ser humano.